Muy bien, con este temazo de fondo, seguimos aquí en Desayunos Informales. Momento de Desayuno Tecno de recibir al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Todo tranquilo. ¿Cómo te traen los mosquitos? Bueno, ahí, tomando recaudos. Tomando recaudos. Sí, claro. Bueno, muy bien. Hablando de recaudos, vamos a hablar hoy en esta nueva instancia de Desayuno Tecno de lo que tiene que ver con el servicio de la banca online en momentos donde estamos bombardeados por situaciones de vulnerabilidad donde intentan, bueno, obtener algún tipo de información para generar algún tipo de daño, de estafa. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Sí, sin duda que es uno de los usos digitales más sensibles porque, bueno, de alguna manera ahí está nuestros dineros, nuestros ahorros, las personas, de alguna manera... Los salarios, sí. Exacto, los salarios. Todo lo que una persona puede estar, de alguna manera, transaccionando, las compras, las tarjetas de crédito. Bueno, realmente es muy importante y muy sensible no solamente la información que está dentro de la banca online de acuerdo a lo que cada uno utilice, el prestador que cada uno utilice, sino también después, bueno, eso como uno de alguna manera lo tiene en cuenta para, por un lado, utilizarlo bien, que es lo que todos esperamos, y de otra forma también para protegerse de lo que decías vos, ¿no? De las posibles intrusiones o los posibles intentos de estafa, los engaños, bueno, todas estas ingenierías que hemos visto que están hoy muy presentes y que son parte del uso digital. Por eso nos parecía que estaba interesante hacer un nuevo repaso. De los consejos a tener en cuenta. Exacto, cosas a tomar en cuenta para poder hacer un buen uso de esta herramienta que, como decíamos, es muy importante. Bien, arranquemos. Entonces busco los distintos consejos para tener una usabilidad segura dentro de la banca online. Hay dos formas de acceder a la banca, ¿no? Una es a través de lo que es el navegador de nuestro teléfono o una computadora, bueno, de acuerdo al dispositivo que tengamos, y ahí ingresar a lo que es el portal de cada banco, la solución digital que cada banco ofrece. Esa es una forma, la forma más tradicional, si se quiere. Y después está la forma más moderna o, por lo menos, más actual, que es a través de las aplicaciones, las aplicaciones oficiales que los bancos tienen, que algunas tienen incluso más de una, porque algunas tienen solamente para pagos, otras para solamente la parte de manejar las cuentas. Bueno, eso obviamente que varía. Pero eso es seguro. Sí, son las dos formas oficiales y son las formas a las que hay que ir. Si uno tiene que hacer una comparativa, más allá de que van los gustos de cada persona, siempre me parece interesante el uso de la app. ¿Por qué? Bueno, porque la app, además de ser oficial, ser descargada a través de la tienda de aplicaciones oficiales, ofrece una serie de actualizaciones que hace que los usuarios, de alguna manera, se sientan mucho más seguros. ¿Esto los protege del todo? Bueno, no, porque si el teléfono sufre algún tipo de intervención o de más externa, bueno, ahí entramos en otro tema y es otra cuestión la que uno tiene que tomar en cuenta. Pero pensando en que el teléfono está bien, está actualizado, está en buenas condiciones y que uno lo está utilizando de forma normal, sin duda que la primera recomendación siempre es utilizar la aplicación oficial o las aplicaciones oficiales que nos ofrece nuestro banco de confianza. Eso es el primer paso. ¿Quiere decir que no usemos el sitio web en el navegador? No, también es una opción válida, pero ahora vamos a ver algunas cosas que son matices para tomar en cuenta. Recién decías lo que sí, vamos a ver lo que no es recomendable. ¿Por dónde no es recomendable ingresar? Exacto, lo que acá decimos es, nunca es recomendable ingresar por espacios que son externos a ingresar directamente o en la app o ir al sitio web e ingresarlo nosotros mismos. Entonces, evitar ingresar a través de un mail que te llegue, de un mensaje que te llegue, ya sea de WhatsApp o de un mensaje de texto, y nunca ingresar a través del sitio de terceros que te puedan intentar derivar por lo que sea. Redes sociales. Ni que hablar en las redes sociales. Entonces, nunca en un mensaje de una red social o en un posteo de una red social ingresemos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí pueden empezar a haber esmascaramientos, pueden empezar a haber engaños, pueden haber personalizaciones, que lo que buscan, como decías vos, al principio es, bueno, tener como un fin malicioso de que uno piense que está dentro de la aplicación o del sitio de confianza y no lo está. Entonces, por eso decíamos hace unos instantes, es importante que ingresemos nosotros la dirección. O sea, si el banco es bancox.com, ponerlo nosotros directamente en el navegador, si lo queremos usar a través de ese acceso, porque, bueno, justamente vamos a evitar ingresar por links de terceros o por lugares que no están, de alguna manera, conectados directamente con la experiencia que el banco, en este caso, te va a ofrecer. Bien, ya lo hemos dicho, pero también es importante recargar que nunca te van a pedir información si no es directamente desde la aplicación o lo mismo, ¿no? Si te llega un mail, un mensaje pidiendo información, nunca hay que darla. Exactamente, y nunca tener en cuenta que los bancos no son de pedir mucha información en general. Cuando uno abre una cuenta de eBanking, ya vienen datos que son de la cuenta o del uso del banco de forma tradicional. Es verdad que puede haber alguna actualización, pero todo lo que suceda va a ser dentro de esa aplicación oficial o dentro de esa aplicación de eBanking en el sitio web. Entonces, ahí, cuando ustedes reciban algún mensaje pidiendo, ya no solamente el acceso que es lo que hablábamos recién, sino es algún tipo de dato o alguna información, nunca hay que revelarla. Y ante la duda siempre es mejor llamar al banco y consultar si el banco está haciendo alguna actualización o algo para quedarnos tranquilos. Porque si desde dentro de la aplicación a vos te piden alguna actualización de algún dato, ahí puede ser... Te piden, no, en realidad hay un apartado que puede ser de la actualización de datos. Está bien, se puede utilizar y no hay problema, pero muchas veces se utiliza ese tipo de cosas como un gancho para intentar engañarnos. Los bancos, tanto el Banco República como los bancos privados, todo el tiempo están sacando comunicados de que no utilizan esta forma de pedido de información ni a través de los mails ni de las redes sociales y que por favor le piden a la gente que no dé los datos. Que tengan cuidado y siempre dudar. Es mejor ser desconfiado que después tener que lamentarnos. Sí, totalmente, porque es como que a veces en ese intento de engaño es un segundo y capaz que por el lado del susto, de la presión, de presentarte una situación extrema o de la confianza extrema que uno está distraído, puede caer en ese tipo de trampas que son muy peligrosas. ¿Y qué pasa con las contraseñas? Bueno, acá siempre hablamos del tema de las capas de seguridad y el consejo acá principal es no solamente tener una contraseña para nuestro servicio y banking que sea fuerte, que tenga la mayor cantidad de caracteres y variantes. Los bancos obviamente ya lo piden como algo que está dentro de los requisitos obligatorios, pero además de eso hay que activar las otras capas de seguridad. Y acá varía un poco, ¿por qué? ¿Por qué vuelvo a lo de la aplicación? En las aplicaciones, por ejemplo, la mayoría de los bancos hoy en Uruguay ofrecen que vos puedas activar la autenticación por huella o por algún tipo de dato biométrico. Sidentificación facial. Exactamente, hay variantes ahí dependiendo de cada banco. Y eso es una capa extra. O sea, ya no es solamente ingresar el PIN o la contraseña, sino que además también tenés esa capa de seguridad extra que, vale la aclaración, esos datos biométricos se guardan únicamente dentro del dispositivo. O sea, no se comparten con el banco en este caso. La aplicación no tiene acceso al dato biométrico, sino que a través de la validación del dispositivo internamente, ahí sí después le envía un token a la aplicación que deja que vos puedas avanzar. Entonces, ese tipo de autenticaciones, yo sé que mucha gente desconfía un poco, pero realmente son capas muy importantes para que los usuarios se sientan más seguros y utilicen las aplicaciones con mayor tranquilidad. Después también, como vos mencionabas recién, Lu, está el tema de los PINs o los tokens también, la autenticación para las transacciones. Y esto es sumamente importante. Los bancos que ofrecen o un PIN o una clave o un token, un token básicamente es, vas a buscar una clave externa, un número de validación que puede ser dinámico o no. Muchos ya utilizan tokens incluso virtuales, ya no es solamente el físico con el botoncito y que te aparece la clave, sino que lo podés hacer también digitalmente a través de otra aplicación. Ese tipo de herramientas realmente son efectivas, son seguras y se utilizan muy bien para también utilizarlo cuando vas a hacer una transacción, tenerlo y validarlo. Y que si en algún momento, ojalá que no, tenés algún problema, eso también sea una barrera para que si alguien de alguna manera, por algún motivo, ingresó a tu cuenta e intenta transaccionar, si no tiene ese tipo de token o ese tipo de acceso a la validación, no va a poder de alguna manera hacer lo que más daño nos hace, que es quitarnos dinero o transferirlo o lo que sea. Bien, y por último, para terminar, no conectarse nunca a una red que no es segura, ¿no? Sí, también. A veces estamos de viaje, aeropuerto, situaciones, bueno, preferible no conectarse. Y evitar eso, evitar estar en redes no seguras, conectarse a una aplicación en redes no seguras, porque, bueno, eso es una cuestión que no tiene que ver, ahí no hay responsabilidad de la aplicación ni de la plataforma, sino que, bueno, si estás en una red donde podés tener cierta vulnerabilidad, eso puede tener un efecto, digamos, secundario. A posterior. A posterior. Siempre es recomendable no hacerlo para justamente evitar eso, si sigamos a una red segura mejor o una red móvil de las que ya utilizamos mejor para estar más cubiertos y, bueno, y seguir utilizando tranquilamente la aplicación. Son algunas de las cosas que hay que tomar en cuenta, me parece que resumen las principales y parten de las dudas. Pero sobre todo el tema que hablábamos, ¿no? El tema de las comunicaciones, tener muy en cuenta cuáles son los canales oficiales que utiliza cada institución y saber que aún existiendo esos canales oficiales hay muchos intentos de hacerse pasar o de intentar como engañarnos y en esa comunicación uno siempre tiene que ser muy cauteloso y, ante la duda, comunicarse directamente con el banco y tener las garantías, sobre todo, de qué se puede hacer y qué no o qué es recomendable hacer y qué no en cada caso. Nunca está de más. Y de paso, pasar el mensaje, ¿no? Lamentablemente estábamos viendo, ayer compartíamos en Telemundo distintos casos de cuentos del tío, como se dice, ¿no? De, bueno, de ladrones, de estafadores que le quitan el dinero a personas adultas mayores que le quitan todo lo que ahorraron en su vida. Si alguien te llama, te dice que es tu hijo, que es tu nieto, que tenés que sacar la plata del banco porque no va a valer más ese dinero, porque se va a cambiar el tipo de billete, no lo hagan, corten el teléfono, llamen a sus hijos, llamen a sus nietos y eviten ser estafados por gente que, obviamente, no tiene ningún tipo de escrúpulo. Gus, gracias. Un placer, como siempre. Dale, Luis. Comaneros, sigan ustedes.